Bueno, vamos a continuar. ¿Se acuerda que le dije que uno de los temas interesantes de esto es nosotros nos gusta comer carne? Y la pregunta es, ¿cómo se llega a la carne? Armando, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bien, bien. Gracias por venir. No, no, al contrario. En un programa no agropecuario. Sí. Bueno, a ver, vos sos productor agropecuario. Sí. ¿Tenés años en esto? Sí, 25 años. ¿25 años? ¿Te gusta lo que haces? Sí, mucho. Muy bien. ¿Cómo tomás la decisión de producir una vaquita? Primero lo que hay que entender es saber quién es el productor agropecuario. El productor agropecuario hoy es un empresario. Entonces, en base a las variables que conoce ese empresario, es que toma las decisiones de producir una vaquita. O sea, ¿y puede ser dueño de la tierra o puede no ser dueño de la tierra? Exactamente. Puede adquirir tierra o ser dueño de la tierra. O sea, no necesariamente un productor agropecuario es dueño de la tierra. No. Lo que sí necesita es conocimiento para producir esa tierra. Correcto. ¿No es cierto? O sea, que lo más importante más que la tierra es el conocimiento. Es el conocimiento que tiene hoy el productor. Exactamente. Sobre todo en un país como este, que hay tantas variables y que en el año le cambian a uno tantas variables. Lo que es producir una... O sea, estás en una parte de orangel también, digamos. Más o menos. Más o menos, sí. Bueno, pero a ver, suponete. Vos tenés plata y decís, bueno, voy a producir carne. ¿Por qué tomás esa decisión? Porque estudiaste las variables y pensás que va a ser un buen negocio a futuro. Exactamente. Ahora, si yo decido esto, hasta que vendo un ternerito, de que tomo la decisión hasta que consigo la plata, ¿cuánto tiempo me pasa? Y te lleva tres años. ¿Y cómo sabés vos qué va a pasar acá en tres años? Ese es el problema. Y por eso pasa lo que está pasando en el país con la situación ganadera. Que hay cada vez menos producción ganadera. Cada vez hay menos producción ganadera. Muy bien. A ver, vamos. Suponete, tomé la decisión. Listo. Me gustó la idea. Uno arranca comprando un toro, una vaca, tenemos nueve meses de gestación y después entre un año y medio... Es la misma cosa, el toro y la vaca, o ya ni siquiera eso. Exactamente, sí, sí. ¿Sí? A ver, algunos sí y otros sin inseminación artificial. Exacto, sí. Es una forma de decirlo. Es una forma de decirlo, ok. Sí. Nueve meses tarda hasta que sale el ternerito. De gestación, después tenemos meses de recría y meses de engorde, que puede ser a campo, puede ser en feedlot. Ok, a ver. ¿Recría? ¿Qué es la palabra recría? Recría es cuando el ternero está al pie de la madre y los primeros meses... Eso es que camina siempre al ladito de la vaca. Exactamente. Eso lleva más o menos seis meses. Ajá. Y después tenemos cerca de un año, entre ocho meses y un año, en terminar ese animal, que hay dos formas de terminarlo. O en un feedlot, que es una forma de terminarlo en forma acelerada, que es con un alimento balanceado. Y ahí engorda mucho más rápido. Ahí engorda mucho más rápido. O si no, a campo, con pasturas, que lleva cerca de un año engordarlo a través de esa forma. ¿Y engordarlo significa llevarlo hasta qué peso? O sea, ¿con cuánto nace y con cuánto lo vendés más o menos? Y un animal nace con 40, 50 kilos, se desteta con 160, 180 kilos y se vende gordo de dos formas. Con 300 kilos para el mercado interno o arriba de 400 kilos para la poca exportación que hay. Ah, o sea, perdón, espera, espera, espera. O sea que mercado interno es una cosa y exportación otra. Exactamente. Son dos cosas totalmente distintas. Ah, ¿son distintas? Sí, sí. El mercado interno mareja animales de 300 kilos, porque el mercado interno lo que pretende es un animal tierno. Y en la Argentina, para que un animal tierno, tiene que ser liviano y joven. Y eso se logra con un animal de 300 kilos. O sea, ¿qué es animal de 300 kilos? Desde que empezó la gestación, los nueve meses, la recría y el engorde, puede tardar un poquito menos, dos años y medio, digamos. Exactamente. ¿Y el de exportación sería...? Y tendrías tres meses más, cuatro meses más de engorde. Si en caso de que sea un feedlot. Ahora bien, ¿y qué haces mientras? ¿Qué? ¿Lo tirás ahí y nunca más los mirás? O sea, ¿lo dejás en el campo y ellos van solitos creciendo? Por eso es que el productor o precario primero es empresario, ¿no? Y al ser empresario tiene que conocer una cantidad de variables muy importantes. La primera es la técnica, es saber cómo producir técnicamente. O sea, ya no se larga más un animal a comer pasto como pasaba hace 50 años y después se iba y se veía que el animal estaba gordo y era suficiente. Hoy el empresario tiene que estar sobre el negocio, saber cómo engordar, cómo engordar lo más eficiente posible. O sea, cuando si le das alimento balanceado, ¿qué combinación tiene que tener para que engorde lo mejor posible? Exactamente, que engorde lo más rápido posible y también estudiar las variables de mercado, porque no sirve de nada engordar rápido si en el momento que lo voy a vender... Está muy bajo el precio. El animal no vale nada. Claro. Entonces ahí tiene que aprender a estudiar los mercados futuros y saber lo que va a pasar cuando ese animal esté listo. Ahora, oíme una cosa. Uno de estos, ¿no se enferman a veces? Sí, sí, tenés enfermedad y tenés mortandad. Por eso, bueno, ahí el productor consulta con los veterinarios. O sea, necesitan un médico todo el tiempo. Exactamente. ¿Y se vacuna? Se vacuna y tenés un asesoramiento técnico mensual de qué es lo que tenés que hacer los animales o si no consultás en el momento que tenés un problema particular, consultás al médico veterinario, como vos consultás con tu médico, y bueno, te resuelve el problema o tratás de resolver el problema en ese momento. Oye, una cosa. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es el seguimiento del animal desde el que nace hasta el momento que es faenado. Entonces, lo que se lo seguís con una brújula. No, el animal lo que ha implementado el gobierno es ponerle una caravana al animal. Esa es la cosita que va acá en la oreja. Exactamente. Es un cosito plástico que va en la oreja con un número. Ese número va registrado en la municipalidad y se hace el seguimiento desde que el animal es destetado hasta el momento que es faenado. Y ahí queda notar, en el campo en el que está, si es vacunado. Todo el circuito que hace el animal, desde que nace, en el campo que está, al campo que va o al feedlot que va después, después dónde es faenado y... ¿Y para qué se hace todo ese trabajo? Que es un montón de trabajo. Por ejemplo, el objetivo de ese trabajo es la exportación. Cuando estamos en un país que solo se exporta el 5% de la producción total. O sea que en definitiva se hace medio de gusto. Porque si fuera un país, como son nuestros vecinos, en este caso Uruguay, Paraguay y Brasil, que exportan mucho, la trazabilidad sería muy importante porque el comprador conocería todo el seguimiento de ese animal. O sea, casi no podrías exportar si no tenés trazabilidad. No se podría exportar. Sobre todo lo que más quieren saber los importadores en la trazabilidad es los agregados químicos que se le puso a ese animal. O sea, los remedios que se le pusieron, en dónde estuvo comiéndose alquímicos y demás para saber si es carne saludable que es lo que está de moda en este momento en el mundo. Ahora, una pregunta. Acá ahora, por ejemplo, subió el precio de la carne y el gobierno decidió suspender las exportaciones. Exactamente. Eso, lo que hay que conocer en la suba del precio de la carne es conocer lo que pasó en los últimos tres años. Nosotros hemos tenido un 2011, 2012 y primer semestre de 2013 con la carne congelada. O sea, había subido fuerte en el 2010 y después se mantuvo totalmente congelada. Hubo un manejo del gobierno de presionar sobre las compras de la carne, ya sea en el mercado de Liniers, con la presencia de ministro que iba a visitar él propiamente el mercado de Liniers, impidiendo la suba de la carne. Y esta carne estuvo congelada cerca de dos años y medio. Correcto. Ahí los productores tuvieron un quebranto muy importante porque, como hablabas... De hecho cerraron muchos firlots y todo lo malo. Cerraron firlots, cerraron frigoríficos, muchos productores que son criadores, tenedores de vacas se fundieron y tuvieron que salir a vender su producción. Al mismo tiempo, los sueldos de los asalariados iban subiendo entre un 25 y un 35% anual. Correcto. Entonces, ¿qué pasa en el segundo semestre del 2013? Hubo como un guiñada de ojo del Ministerio de Producción y la carne se disparó. Pero no es que la carne se disparó. No, en realidad recuperó lo atrasado que tenía. La carne recuperó la inflación de esos sueldos de esa señora que iba al supermercado y compraba carne, que su sueldo fue mejorando entre un 25 y un 35% a lo largo de los años. Entonces, de golpe a esa señora le dijeron, ahora puedes pagar caro por esa carne. Y esa señora que hizo pagó caro por esa carne. Claro. El consumo en la Argentina en este momento estamos en 60 kilos de carne. Es el más alto del mundo, ¿no? Es el más alto del mundo. Habíamos caído al 52, 53 kilos de carne en ese momento. Hoy estamos de vuelta en 60 kilos de carne. Y hoy lo que está sucediendo también, que se está exportando lo que es el recupero de la carne, que son cuero y hachuras, eso ha subido mucho internacionalmente. Y eso hace que el frigorífico pueda pagar un peso más también por la carne. Claro. Ahora, ¿cómo ve la perspectiva de acá en adelante? Perspectiva la podemos dividir en dos. Bueno, si hablamos después del 2015, lo que se está hablando y lo que creo yo, es que los precios internacionales y la demanda mundial por carne se va a llevar puesto al país. O sea, el nuevo presidente que es uva, va a, si convalida la suba de los precios, las perspectivas ganaderas en la Argentina son brillantes, porque van a ser brillantes en el mundo. Claro, no es en Argentina, es en el mundo, claro. Entonces, la carne argentina tiene una marca, marca argentina. ¿Todavía la tiene a pesar de que todo es precios? Todavía la tiene. Internacionalmente la marca argentina es impresionante. Y esta carne va a tener una demanda muy, muy importante. Lo que tiene que abrirse son los mercados. Claro. Y haber disponibilidad de carne para este mercado. Y eso va a tomar tiempo también. Eso va a tomar tiempo. En este momento se exportan a más que entre el 5 y el 6% de la carne. El 95, el 94% es consumo interno. Lo convalida el mercado de la señora asalariado que va a comprar la milanesa todos los días. Armando, muchísimas gracias. Muy interesante realmente. Muy amable. Bueno, ya saben entonces, cómo se hace la vaquita, los temas que hay. Diferencia el productor de terrateniente. Puede tener la tierra o no terrateniente, o no tenerla. Y lo importante es que no salen de cualquier lado. Bueno, justamente hay que ponerle mucho conocimiento y tecnología. Armando Mayorga, productor agropecuario, apuntarles al lado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué saben de economía ustedes? Siempre la trivia. La trivia es para darles información. A ver, ¿qué tenemos ahí? ¿Cuál es el promedio de productos no alimentarios de origen chino de supermercados minoristas? O sea, excluirle la alimentación, fuera de la alimentación. De lo que no es alimentación en un supermercado, ¿qué porcentaje es chino? ¿El 23%, el 51% o el 77%? ¿Cuánto será? Ya volvemos.